De pobreza viene el chito, de pobreza viene el chito De pobreza viene el chito, de pobreza viene el chito De pobreza viene el chito, de pobreza viene el chito La vida es dura para mí, la vida es dura para mí Sin amor y sin cariño, sin amor y sin cariño La juventud se encontró, la juventud se encontró Viajeros desde muy niño, viajeros desde muy niño La tristeza me acompañó, la tristeza me acompañó Así, así Alfonso Enco, nos vamos a Pauta, con toda la familia Pasamos a Chirac Hola, ahora Pauta Música 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 ¡Gracias por ver! Yo te ayo mucho, te quiero, yo te ayo mucho, te adoro, No me digas que no me quieres, seguro que yo lloro. Yo te ayo mucho, te adoro, No me digas que no me quieres, seguro que yo lloro. ¡Vamos, gallina! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, gallina! 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 A todos los nevaré A mis amores que nos dejen A todos los nevaré Recordarás Venta vida Ese tiempo, ese día Recordarás Venta vida Ese tiempo, ese día Que me diste Tu palabra y me sirve La vida Que me diste Tu palabra y me sirve La vida Así, así, Julio Fuentes Todo por ella Eso Se puso triste y me dijo Que pena que ella llegaba Se puso triste y me dijo Que pena que ella llegaba Dame un beso Dame un abrazo Porque acá nos separamos Dame un beso Dame un abrazo Porque acá nos separamos Recordarás Venta vida Ese tiempo, ese día Recordarás Venta vida Ese tiempo, ese día Que me diste Que me diste Tu palabra y recibiste La vida Que me diste Tu palabra y recibiste La vida Mi desgracia Mi desgracia Mi grande Ese Que todavía seguía Por una mujer Y planta Ese Trabajaba Noche Tía Mi desgracia Fue Mi grande Ese Que todavía Seguía Por una mujer Y planta Ese Trabajaba Noche Tía Vamos por San Marcos Revilla Silva A gozar A gozar A gozar León Que todavía Me dejo Toda Te Tía ¿Qué todavía Me dejo Toda 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 Pero Pico Que pa Nadie Mi VOLTA Torquillo Pero Que Que pa Nadie FOLTA Torquillo Música Solo tú y yo sabemos lo que es para la gente Solo tú y yo sabemos lo que es para la gente Que ya los dos nos queremos bien, pero ahora está la muerte Que ya los dos nos queremos bien, pero ahora está la muerte Así, así, vamos Nadia, José, Lucerio, así Ulises ¡Corta la ruta! 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 Solo tú y yo sabemos lo que es para la gente Solo tú y yo sabemos lo que es para la gente Que ya los dos nos queremos siempre ahora hasta la muerte Que ya los dos nos queremos siempre ahora hasta la muerte Que alegría que se nane, que se nane, que se nane Que alegría que se nane, que se nane, que se nane Que ya los dos nos queremos siempre ahora hasta la muerte Que alegría que se nane, que se nane, que se nane Que alegría que se nane, que se nane Que alegría que se nane ¡Vamos, muchachos, a gozar! ¡Vamos a nuestro carnaval! ¡Todos a barcos a gozar! ¡Váganme a nuestro carnaval! ¡Venga, muchachos, el carnaval! ¡Ay, no te voy a invitar! ¡Tira sus ropas para comer! ¡Chucha de cuarta para cenar! ¡Vamos, muchachos, el carnaval! 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 ¡Vamos, muchachos! 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 Si tu amorcito es el oso, dale un pedazo de hueso Si tu amorcito es el oso, dale un pedazo de hueso Y más miel va cajando, ya no estábamos con tus dos Y más miel va cajando, ya no estábamos con tus dos Sancho, decilo a tus padres, vámonos a carnavalar Sancho, decilo a tus padres, vámonos a carnavalar Después de encuentro la pena, por favor que sean de alegría Después de encuentro la pena, por favor que sean de alegría ¡Vamos aquí la señal! Banderita, banderita, bandera peruanita Banderita, banderita, bandera peruanita Cantaremos, bailaremos en los carnavales Cantaremos, bailaremos en los carnavales Banderita, 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 bandera peruanita Cantaremos, bailaremos en los carnavales Cantaremos, bailaremos en los carnavales Banderita, banderita, bandera peruanita Cantaremos, bailaremos en los carnavales Cantaremos, bailaremos en los carnavales Cantaremos, bailaremos en los carnavales Te vas a amar de mi vida, te vas a amar de mi vida Te prometo no llorar, te prometo no llorar Porque sé que algún día, porque sé que algún día Por mí vas a regresar, por mí vas a regresar Muy felices fuimos juntos, muy felices fuimos juntos Y no lo podrás olvidar, no lo podrás olvidar Por más lejos que te encuentres, por más lejos que te encuentres Siempre me has de recordar, siempre me has de recordar ¡Nos vamos a la grana! ¡Nos vemos por Maripopapa! ¡Chantazo! ¡Y nos pasamos al cerro! Cuando te encuentres en calma, cuando te encuentres en calma Me describí con el amor, me describí con el amor Un instante del corazón Un instante del corazón Y nos pasamos al cerro! La música es sólida. 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 La música es sólida.